Si tienes el cabello grueso y batallas siempre que lo quieres peinar, este video es para ti. El cabello grueso por naturaleza tiende a llevar más volumen que el cabello delgado, por lo que muchas veces no es necesario ni siquiera hacer el esfuerzo de agregar volumen al cabello porque de forma natural lo tendrá. Incluso una persona de cabello grueso puede llegar a tener su cabello más largo que una persona de cabello delgado y aún así va a mantener su volumen y su peinado. Y esto se debe a que las fibras capilares son más gruesas entre ellas, lo que ayuda a dar soporte al cabello, lo que te va a permitir mantener tu peinado por mucho más tiempo. Obviamente cuando el cabello se encuentre ya en un punto muy, muy, muy largo, tu peinado ya va a caerse, tu peinado ya no va a mantenerse, pero ya quiere decir porque tu cabello está tan largo, tiene más peso, por lo tanto se cae. Pero es un principio o es una cuestión que puede ayudarte a aprovechar esto para hacerte peinados que lleven mucho volumen o que lleven volumen para que de esta forma aproveches tu cabello grueso. Para peinarte, si quieres llevar un peinado en específico, tu mejor aliada será la secadora porque es lo que te va a permitir moldear y cambiar el estilo de tu cabello. El cabello grueso en la mayoría de los casos también suele ser cabello rebelde, por lo que si lo peinas de una forma en específica, muy probablemente horas después ya perdiste tu peinado, el que te hiciste, y tu cabello ya regresó a su forma natural. Por lo que si te peinas con una secadora, vas a ayudar a enseñarle a tu cabello cómo quieres que se mantenga, a moldearlo a que sea más flexible de cierta forma, y le enseñarás cómo quieres que se mantenga por el resto del día o si es un peinado recurrente, puedes enseñarle cómo se va a mantener por el resto de los días y direccionarlo e incluso cambiar de cierta forma la dirección de tu cabello. Pero ojo y muy importante, debes de empezar a secar tu cabello cuando se encuentre húmedo. Porque si una vez que empiezas a secar o a utilizar la secadora, cuando tu cabello se encuentra semi húmedo, semi seco o seco completamente, se te va a dificultar completamente poder peinarlo o moldearlo. Además que no servirá de nada que utilices la secadora cuando tu cabello se encuentre seco, porque no lo vas a poder moldear y solamente le estarás dando mucho más volumen a tu cabello que eso te va a impedir una vez que lo quieras peinar, pues que se pueda peinar más fácil. Por el contrario, si utilizas la secadora y comienzas a secar tu cabello, cuando se encuentra húmedo, vas a poder moldear más fácil las fibras capilares, enseñándoles cómo quieres que se acomoden y cómo deben de mantenerse. Truco muy importante, una vez que termines de peinar tu cabello y que aplicaste ya el producto para peinar, para moldearlo, ya sea cera, espuma o lo que tú quieras, vas a pasar la secadora, pero ahora con aire frío, exactamente haciendo el mismo peinado, la misma dirección, todo, pero ahora con aire frío por un minuto. De esta forma vas a sellar tu peinado y te va a durar por mucho más tiempo. Existen dos tipos principales de cabello grueso. Es cabello grueso plano. Esto quiere decir que se aplana de forma natural. O sea que cuando tu cabello esté seco completamente, se aplana, se cae, o sea, está todo así plano completamente. Y el segundo es cabello grueso con volumen. Esto quiere decir que tu cabello tiende a ser voluminoso, a esponjarse una vez que tu cabello ya esté seco. O que incluso aunque ya le apliques productos para peinar y quieres que se mantenga así hacia abajo, peinado, plano completamente, y aunque tiene producto para peinar y aunque tiene fijador y aunque tiene todo lo que le puedas poner, tiende a elevarse un poco o a llevar un poco de volumen de forma natural. Una vez identificado estos puntos muy importantes, vamos a pasar a cómo los debes de peinar. Si eres de cabello grueso plano, debes de buscar productos para peinar con alta fijación, pero que además tengan una consistencia sólida y no tanto líquida, cremosa o gelatinosa. Lo que buscamos en este tipo de cabellos es mantener el volumen en el peinado o mantener por más tiempo el peinado que te has hecho. Ya que es cabello grueso con tendencia a ser plano, muy probablemente tu cabello o tu peinado va a caerse porque es la tendencia que tiene de forma natural. Aunque lo eleves, aunque lo apliques y aunque le hagas, va a caerse en algún punto tu cabello. Si eres de cabello grueso, voluminoso, lo mejor para ti serán aquellos productos ligeros, consistencia ligera o cremosos o algo aceitocito si lo queremos buscar, un extra también. Que te ayuden a tener un control fácil sobre tu cabello y además que sea fácil de esparcir. Tu cabello de forma natural ya tiene volumen, por lo tanto no es necesario buscar darle la ayuda extra con algún producto para mantener el volumen o mantener tu peinado hacia arriba. Por eso este tipo de productos ligeros en su consistencia puede ayudarte a peinarte, pero ya manteniendo tu volumen natural del cabello. En cuestión de cuánto producto para peinar debes de aplicar sobre tu cabello, digamos que tienes un vale para aplicar un poco más de producto en tu cabello. A comparación de lo que suele hacerse con el cabello delgado, pero solamente es un poco más, tampoco exageres en la cantidad que vas a aplicar. Ya que el cabello es pesado, por naturaleza el cabello grueso, si le aplicas demasiado producto también puede tender a caerse el cabello o el peinado, mejor dicho, porque tiene demasiado peso. Pero al ser cabello grueso, digamos que el tronco en la raíz se encuentra más grueso que el cabello delgado, por lo que puede soportar un poco más de peso en la parte superior. A diferencia del cabello delgado que a este, si le ponemos mucho peso en la parte superior, al ser delgado completamente, pues va a tender a caerse el peinado y no te va a durar. Así que aplica solamente un poquito más de producto para peinar en tu cabello, si eres de cabello grueso, para poder mantener tu cabello hacia arriba y poder peinarlo un poco más. Digamos que una yema de tu dedo y un cuarto de la yema de tu dedo, o sea, un dedo y un cuarto de dedo de la yema de tu dedo es lo que es de aplicar en producto más. Normalmente siempre se recomienda aplicar una yema de tu dedo en tu producto para peinar, pero con el cabello grueso podríamos hacerlo un dedo y un cuarto. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Para mis muchachones de cabello grueso que me han estado pidiendo muchísimo este video, cómo peinar, qué hacer, qué productos utilizar. Aquí tienen todas mis recomendaciones. También mis muchachones, si quieren más consejos, más contenido sobre qué productos utilizar, cómo peinarse, cómo cuidar su cabello y qué productos estoy utilizando yo, síganme en Instagram y en TikTok en este momento, porque ahí es donde les hago más consejos y más contenido, que sin duda alguna les van a ayudar, porque ahí les muestro todos los productos que estoy utilizando. También no olvides suscribirte, acá abajo en el botón rojo que dice suscribirte, si es que a ti te gusta este tipo de contenido, de cómo cuidar tu imagen, cómo cuidar tu piel, cómo cuidar tu cabello, cómo arreglar todo, todo eso. Así que en este canal lo encuentras, suscríbete en este momento. Y también no olvides darle like a este video, si es que te gustó, te funcionó. Y si eres de cabello grueso y ya sabes cómo peinarte, también dale like, por favor. Y déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de cabello tienes, si eres cabello grueso, cabello delgado, si eres de cabello grueso plano, cabello grueso voluminoso, déjamelo acá abajo en los comentarios para yo unirme a la conversación. Recuerda que yo soy JM Montaño, y nos vemos en el próximo video. Tula. Yo, por ejemplo, soy de cabello grueso voluminoso, y créanme que sí me enfrento a varios problemas. Gracias.